No, yo nunca me hubiera visto eso, se veía el rayo bajando. Venga, para que vea el video. ¿Ya viste lo que pasa? Se cayó un tabaco y hay una huella que está suelta. Ahí está. Y venganle si usted va cuando cae. No vaya a tocar nada en metal, ¿oyó? Por la tierra. No vaya a tocar nada en metal. No vaya a tocar nada en metal. Eléctrica, vía La Paz, Quebrada Seca. A las 4 de la tarde con 10 minutos.